Viene de la tierra de Achagua, la tierra del Nazareno. A sus diez añitos comenzó su carrera artística. De la mano de su padre, Inversiones Guayú, comienza su peregrinar en tierras orientales. Es temblador en el estado Monaga, quien le cobija y le abre sus sabanas para dejar escuchar su grito altanero y jocosidades de la canta llanera. Les presento, señoras y señores, al llanerito de Achagua, Moisés Rodríguez. Presencia en todos los festivales, discutiendo al pie del arpa por los primeros lugares. Por los primeros lugares, por eso es que a donde voy, no hay contrario que me pare. Y el propio Moisés Rodríguez vuelve de nuevo a cantarle. A todo mi estado apure, San Fernando que agradable. Volverte a cantar de nuevo, un golpe que te apresare. De eso que erizan la piel y hace calentar la sangre. Un aroma de sabana y vio de potro salvaje. Agua de río Matillure, que de mi Achagua te traje. Pa' bendecir esta noche a quien está de homenaje. El festival más famoso que se hace en estos lugares. Por su buena proyección en los programas radiales. Y continuando el oyente, que el futuro es lo que vale. Y el que no lo acepte así, trataremos de enseñarle. Que la música llanera, en el mundo es lo más grande. Mis hermanos colombianos, que vinieron a cantarle. Con amor y sentimiento, a este pueblo inolvidable. Siéntase como en su casa, que aquí sabemos tratarle. Pa' como ustedes lo hacen, cuando uno va a visitarles. Al pueblo de Villavicencio, San Martín y Casanares. Caracol y Cravanorte, Pumaral y Cabullares. Gracias por estar aquí, desatando sus cantares. En donde la misma causa, reña de felicidades. Esas dos patras hermanas, la hija de un mismo padre. Nuestro ranximo Bolívar, paladín de libertades. Nuestro ranximo Bolívar, paladín de libertades. No olviden suave, desatando sus cantares. No olviden suave, desatando sus cantares. Esas dos patras hermanas, la hijos del Señor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!